Hoy les presentaremos un reporte especial sobre el diálogo nacional que esta tarde entró en un total estancamiento sin ninguna clase de acuerdo después que los obispos de la iglesia católica presentaron una agenda para la democratización del país hasta llegar a elecciones libres que fue rechazada por el gobierno alegando que se trata de un golpe de estado. Esta mañana inició la tercera sesión de trabajo del diálogo nacional entre los estudiantes, el sector privado, la sociedad civil que forman la Alianza por la Democracia y la Justicia y el gobierno y sus representantes. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores del diálogo propusieron una agenda para garantizar la democratización y la justicia que incluye profundas reformas al sistema electoral y la instalación de una Comisión de la Verdad Internacional. Los obispos sostienen que esta agenda nace de las propuestas de la mayoría de los participantes. Fue leída por el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y plantea mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente, incluye una reforma parcial a la constitución política que adelante las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y regionales, y que establezca de forma transitoria la reducción del mandato de las autoridades actuales. También demandan un nuevo Consejo Supremo Electoral desde la cúpula hasta la base, la despartidización del sistema y de los poderes del Estado, y que se prohíba la reelección presidencial, las diputaciones constitucionales, asimismo propone que se restablezca la posibilidad de tener candidaturas por suscripción popular y el establecimiento de la segunda vuelta en la elección presidencial, como estaba contemplado en la Reforma Constitucional de 1995. La propuesta plantea la aprobación de una ley marco para la transición y gobernabilidad democrática y también la exigencia de independencia total del Ministerio Público, el restablecimiento de la autonomía universitaria, la sujeción a la autoridad civil de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua enfatizando su carácter nacional, apartidario y profesional. El canciller Denis Moncada, que encabeza la delegación gubernamental, alegó que esta agenda de democratización, basada en mecanismos constitucionales, representa un golpe de Estado para el gobierno del presidente Ortega. La agenda que estamos viendo, Mons. Álvarez y estimados miembros de la Conferencia Episcopal, si ustedes se fijan, tiene aproximadamente 40 puntos. Y es una agenda que al verla en su forma concentrada, nos lleva a un solo punto. El diseño de una ruta para un golpe de Estado, la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al margen de la Constitución, al margen del ordenamiento jurídico de Nicaragua, violando la Constitución, violando las leyes. Los representantes de la coalición universitaria Lester Alemán y Víctor Cuadras respondieron al canciller Moncada. Señor General Moncada, esta no es una agenda de golpe de Estado, porque el primer golpe de Estado lo dio el presidente Ortega al quitar la institucionalidad de este país. Y ante todo, usted no nos ve a nosotros con fuerzas paramilitares, vapuleando al pueblo ni tampoco agrediendo. Esta es una agenda para darle a Nicaragua los resultados de democracia, que los ha pedido y los sigue pidiendo. Además, ya nosotros conocemos quiénes son los culpables del genocidio que se ha cometido y quiénes son los cómplices, porque ustedes recuerden que son empleados públicos y no partidarios. Ramona, Flor de María, Edwin, Sonia, ustedes ya tienen su boleto. Rosario ya les dio permiso para irse del país. Mientras ustedes se sientan acá para dar voz a las mentiras de Ortega y Murillo, ellos recogen todo el dinero robado y planean su salida. Ustedes están destruidos, el pueblo los aborrece. Daniel Ortega, Rosario Murillo y Gustavo Porras deben renunciar ya. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, rechazó que la conferencia episcopal esté involucrada en algo parecido al intento de un golpe de Estado y dijo que en Nicaragua también existe una crisis política y que los obispos han formulado una agenda que busca una salida a esta crisis, atacando el problema desde la raíz. Aquí hay una crisis política en Nicaragua y nosotros como Comisión Mediadora hemos elegido la vía institucional en sintonía con la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos y en sintonía con la Constitución Política de Nicaragua. En segundo lugar, la vía pacífica, salvando por encima de todo la paz. Y en tercer lugar, estamos siendo coherentes con el objetivo que los obispos pusimos a este diálogo cuando lo aceptamos. Para ir a la raíz del problema político del país, para allanar caminos para su democratización. Por lo tanto, quiero, en nombre de los obispos, dejar claro que esa agenda no es ni parcial, ni se trata de ningún golpe de Estado camuflado, como ha dicho el señor Moncada. La delegación del gobierno encabezada por el canciller Moncada se rehusó a debatir la agenda de la democratización planteada por los obispos. El gobierno, en cambio, emocionó porque el diálogo nacional se pronunciara por la suspensión de los tranques en las carreteras. Aquí, lo primero que tenemos que ver es precisamente eso. La libre circulación, porque tranque que no permite libre circulación, es violento. Es violencia, es secuestro a la población. Después de varias horas de discusión sin llegar a un acuerdo, los obispos sometieron a votación dos mociones. La del gobierno, demandando la suspensión de los tranques, que únicamente obtuvo el respaldo de los delegados oficialistas. Y la de la Alianza por la Democracia y la Justicia, que propuso tres puntos. Que el gobierno acepte discutir la agenda de la democratización. Que convoque a una Comisión Internacional de la Verdad. Y entonces, le solicitarían a los organizadores de la protesta que flexibilicen los tranques. La moción fue rechazada por los partidarios del gobierno, de manera que los obispos declararon la finalización de la sesión del diálogo sin consenso. A solicitud de los obispos, el gobierno y la Alianza por la Democracia, acordaron crear una comisión mixta, integrada por tres representantes de cada parte, para que continúen negociando fuera del plenario del diálogo. Veamos las primeras reacciones que se produjeron al terminar esta sesión del diálogo sin ningún acuerdo. Ellos insistieron en una propuesta que solo era referente a lo que a ellos les interesaba. No quieren entrar a discutir cómo recuperar en Nicaragua la democracia. Increíble. Todo diálogo nacional es un diálogo político. Y ellos no traen la voluntad política de que este país recupere la democracia. Esa es la realidad. Por eso no pudimos llegar a un consenso. Porque el gobierno se negó a discutir el tema de la democratización. ¿Creen que aquí se está traguando en esta mesa del diálogo un golpe de Estado contra el presidente? ¡Canciller! Esa es la posición. ¡Canciller! Respóndame, por favor. ¡Canciller! 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 Yo le voy a responder. ¡Canciller! 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 Una de las cosas de dialogantes es que la agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y ese es el objetivo de esa agenda. Más claramente en el comunicado de la OEA. Desde un inicio miramos la zancadilla de la delegación gubernamental y ellos nos estaban queriendo acusar a nosotros que no teníamos espíritu de diálogo. Y ahí los aguantamos y les oímos toda su estrategia y ahí soportamos porque necesitábamos buscar cómo que el diálogo caminara. Ellos no quieren que camine el diálogo porque hasta el día de hoy fue zancadilla total que quitáramos los tranques, que se quitaran los tranques, que se quitaran los tranques, que se quitaran los tranques, pero ellos no se dieron en ningún solo punto lo que estábamos planteando. ¿Y crees que tiene entonces ahora futuro el diálogo tomando en cuenta esa posición del gobierno? Bueno, mira, se quedó en que vamos a instalar una comisión pequeña con seis personas, ¿verdad? Que son los que van a revisar esa agenda para ir consensuando poco a poco. Esa comisión no va a discutir nada de espaldas de nadie. Nosotros estamos detrás, vamos a estar reuniéndonos con ellos también, con la delegación nuestra. Así que seguimos en el diálogo, pues, porque esta es la única salida para este país. La verdad es que yo no veo que tenga voluntad el gobierno de que haya una salida sin derramamiento de sangre sin que siga vapuleando al pueblo. Así es que nosotros seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a manifestarse en las diferentes partes donde puedan hacerlo. Es importante que debemos de exigir, basta ya de seguir vapuleando al pueblo, basta ya de seguir aportando sangre y muerte. ¿Ustedes en algún momento podrían ceder el hecho de hacer un llamado a la población de que no mantenga estas manifestaciones, estos tranques? La verdad es que en estos momentos el pueblo de Nicaragua, ¿verdad?, se ha manifestado. Últimamente hay muchos tranques que son actos convocados y lógicamente tienen su autonomía para funcionar. Todos sabemos que el único responsable, el único culpable de la economía y de la sangre de los muertos que ha aportado Nicaragua es porque el gobierno no ha querido escucharlo y porque no ha querido ceder, ni siquiera ha demostrado una mínima intención de que quiera buscar una salida sin derramamiento de sangre. Yo creo que una vez más el gobierno dio muestra de una enorme irresponsabilidad porque hizo tácticas delatorias frente a una masacre. O sea, yo creo que el pueblo de Nicaragua debe estar consciente de que, y con toda seguridad lo está, que estamos hablando de 76 muertos, de centenas de heridos y de personas que sufrieron muchísimos daños a partir del 18 de abril y el gobierno lo que vino a hacer aquí es tácticas delatorias. O sea, como que estuviéramos en un ejercicio parlamentario en un Estado de Derecho y no frente a semejante masacre. Yo creo que también por el otro lado ellos no querían culpabilizar de ejercer derechos. O sea, y eso es bien perverso. O sea, culpabilizarnos de ejercer derechos mientras ellos quieren tener el derecho de reprimir. Yo vuelvo a llamar la atención de que el 18 de mayo, cuando ellos se comprometieron a no reprimir en 48 horas, o sea, admitieron ser un Estado de delincuente. Esta mañana los obispos también demandaron al presidente Ortega que de forma inmediata ponga en práctica la recomendación número 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llama a crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en abril con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Hasta este momento no se conoce de ninguna respuesta de parte del presidente Ortega. Los mediadores de la conferencia episcopal también revelaron que solicitaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se presente al diálogo nacional para discutir en este foro en el que participa el gobierno y todos los sectores del país la agenda de la democratización que está basada en mecanismos constitucionales. Por su parte, el secretario general de la OEA ofreció su pleno respaldo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demandó el fin de la impunidad para los responsables de 76 muertes y más de 800 heridos. Almagro abogó por una salida electoral para la crisis nicaragüense y alegó que la OEA estaba negociando con el gobierno reformas electorales. En cuanto a la salida política a esta situación, hemos insistido que la misma debe ser electoral, sin exclusiones, sin inhabilitaciones, con un proceso electoral justo, claro, transparente. De hecho, nos encontrábamos abocados a ello, en un proceso negociador que tenía por objetivo alcanzar este resultado, hacer realidad las recomendaciones que en su momento realizara la misión de observación de la OEA para sanear el proceso electoral nicaragüense. Sin embargo, el secretario general de la OEA no dijo nada sobre la nueva situación política que ha surgido en Nicaragua a raíz de la rebelión cívica que ahora propone una agenda de democratización y acusó a un sector de la oposición de mentir sobre la actuación de la OEA. Se ha mentido mucho más y se seguirá mintiendo mucho más. No tengo problemas con que haya gente que base su campaña en mentiras, haya ellos y su forma corrupta de hacer política. Definitivamente no es un tema que yo deba resolver. No va a estar nunca en mí quejarme del juego fuerte en la política. Lo que no me pueden pedir es que confíe en ellos. No son confiables y no voy a confiar. Punto. Eso no me inhibe para luchar por la democracia en Nicaragua, porque la democracia y las sociedades deben basarse en la verdad y en el compromiso ético insoslayable con los derechos civiles y políticos del pueblo. Quiero tres cosas para Nicaragua. Democracia en Nicaragua. Verdad y justicia en Nicaragua. Plena vigencia de los derechos humanos en Nicaragua. Decenas de tranques de campesinos y ciudadanos autoconvocados en diferentes puntos de las carreteras, en municipios del Pacífico, Sur, Oriente, Occidente, Centro, Norte y el Caribe de Nicaragua arreciaron hoy el bloqueo en las vías en demanda de la renuncia del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo para facilitar la agenda de la democratización que está propuesta en el diálogo nacional. En León, un tranque de protesta pacífico fue atacado por fuerzas paramilitares y miembros de la juventud sandinista, dejando un saldo de un herido de gravedad y más de 18 heridos. Manuel de Jesús Chévez, estudiante de León, recibió un disparo en la cabeza y según el reporte de los médicos del Hospital de León, que recibimos a las 7 de la noche de hoy, se encuentra en un estado de suma gravedad. El tranque en la salida de León hacia Managua fue acosado durante horas por miembros de la juventud sandinista, acumulando una tensión que desembocó en un enfrentamiento entre ambos grupos. Antes, un plantón ciudadano en el municipio de Yalagüina, en Madrid, también fue atacado por trabajadores del Ministerio de Educación y la Alcaldía Municipal, junto con simpatizantes sandinistas. En este ataque, con piedras, machetes y morteros, resultó herido de un morterazo el abogado Erick Rivera Gadea y fue trasladado de urgencia al hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.